Hola amigos, bienvenidos a este su canal El Jardín de Po Esta vez voy a hablarles otra vez sobre la coca ¿Y por qué? Porque yo hice una encuesta para preguntarle si realmente ¿Cuánto era el porcentaje de la gente que sí la utilizaba? Me asombró, porque yo esperaba que más gente la utilizara Porque es un tip, súper tip Y no, me desanimó Pero, por eso les traigo las evidencias de que sí, sí es muy útil Y vamos, vamos, utilízala Inclusive hay gente que me decía, ¿qué? ¿Cómo coca? ¿Es en serio? Sí, sí, se utiliza y es muy buena La necesitas utilizar Va a cambiar el jardín Te lo aseguro Aquí tengo las evidencias ¿Qué más quieres? Mira, enormes De hecho te voy a mostrar ahorita un video De esta, cómo la trasplanté Era una cosita chiquitita, chiquitita No parecía ni siquiera palma de Madagascar ¿Puedes creerlo? Y ahora, ahora sí parece Inclusive, necesita un trasplante urgente ya ¿Por qué? Uno de los beneficios de la coca es que Enraiza muy fácilmente la planta Mucho, en abundancia Son raíces muy sanas También, que te da hijuelos Muchos hijuelos Porque la planta está nutrida Entonces, ella Ve que puede De esa energía Sin necesidad de afectarse a ella misma Hacer hijuelos Bueno ¿Sabías tú? Que bueno Una persona Puede generar Bueno, puede consumir 163 litros Al año de esta cosa O sea Y eso fue Eso fue un dato Del 2019 Ahora imagínate Ahora Es una locura total Nosotros casi no Bueno, yo no consumo Coca Casi, ¿no? Pero al menos Una, dos veces al año Sí Entonces Podemos agarrar Ese chorrito Y aplicárselo a la coca Yo lo utilizo Dos veces a la semana Porque aquí Aquí en mi casa Consumen mucha coca Siempre Entonces Bueno Agarro un chorrito Chorrito Agarro un chorrito Lo diluyo en agua Más agua Que coca ¿Ok? Porque luego las hormigas Van a llegar Y van a atacar Ahí van a ver Y no es agradable eso Entonces Y tú lo diluyes Y lo aplicas Y si quieres Echarle agua Para que No sé No haya Llamamiento Para las hormigas Pero esto es una locura Y tienes que usarlo Porque te ayuda en la floración Te ayuda en el crecimiento Y en el enraizamiento ¿Qué más quieres? Es una locura Ayúdanos Ayúdalas Sin más Empecemos Esto fue como hace Dos meses En que empecé A trasplantarla Tenía una maceta Muy pequeña Pero pues Su Su tamaño Era también Muy pequeño Removí Un poco La tierra Vi sus raíces Ahorita Están en mejor Condición Y mucho más Largas Como pudimos ver Siempre hay que fijarse A las raíces Cuando trasplantas Hay algunas que Hay que ver Si no están secas Si no están podridas Siempre una raíz blanca Me dice que es nueva Y que está saludable Y pasamos a Aquí ya le había puesto Un poquito de De tierra Con abono Puedes ponerle También ceniza Ya que sería Una fuente De potasio Pero nosotros Ya le vamos a agregar Eso Con La coca Así que Si quieres el plus Pues ceniza Pero De preferencia Ponla abajo Ponla justamente Abajo Para que Tarden las raíces En llegar ahí Porque Mucho en exceso Es malo Si tú le vas a echar Coca Y aparte la ceniza Y luego aparte Fertilizante Vas a acabar Poniendo en exceso Nutrientes Y también la planta Puede resentir eso Entonces Mejor Todo moderadamente Y aquí está Ya ven El tamaño El tamaño De las hojas Hay mucha diferencia Entre esta De hace dos meses A la que ahorita Les mostré Que está ahorita Actual Y si yo la pongo En una maceta Más grande Pues va a empezar A estirarse Un poquito más Y es increíble Y también puedes usar El plástico De las botellas Como maceta Sé que no se ve Muy estético Pero Estás ayudando A veces Reciclado Entre Bueno Si tú reciclas Pero el de la basura No va A respetar Ese reciclaje Y va a echar Todo junto Pues mejor Utilízala tú Reusar Aquí está Mi cactus Mis cactus Justo van a abrir Y miren Les pude captar Cómo abrieron Los tres Fue como algo De suerte Pero es que también Es el beneficio De usar Coca Miren qué grande Está Amé este calanchoe Las chanclas Amé este calanchoe Porque O sea Está enorme Y si yo lo voy a trasplantar Se va a estirar más Y se va a Anchar más Cada hijito Que le quitas Vuelve otra vez A poner más Ahí O sea Es increíble Claro que sí Ocupa demasiado tamaño O sea Ocupa un espacio Muy grande Pero te imaginas Una hilera completa De esos calanchoes Yo voy a empezar A ponerlas En esta tacita Algunos Pero obviamente No va a ser Su Su lugar Permanente Es mientras se acopla Y se va haciendo Más grande Y así tú lo puedes hacer Con los que tú llamas Que son Plantas mala madre Pero no me gusta Este término Luego vamos a hacer Un video sobre ellas Y por qué Tienen ese mecanismo De reproducción Muy loco Este geranio Ya va a florecer A todas Les doy ese tratamiento De coca Y pues Están súper sanas No tengas miedo A que les vaya a pasar algo Solo no te excedas Con el uso Puedes hacerlo Moderadamente Muy poquita cantidad Diluida Y cada dos semanas O cada mes Si tú tienes Mucho miedo Les voy a mostrar También Un camotito Que tengo De Trébol morado Pero no me está Creciendo Porque apenas lo ven Y se lo comen O sea Y no Me lo tuve que Lo tuve que meter A mi casa Pero pues El trébol No se va a ver Morado Morado Por falta de iluminación Ya lo quité de ahí Porque apenas ven Que sale un trébol Se lo comen Ahí están Ahí están Los Los villanos Esperando que crezcan Más tréboles No, no, no Se han comido Muchas de mis Plantas colgantes Por esa razón Están ahí Esperando comida Es la única Plaga con la que No he podido Si te ha gustado El video ¡Incríbete! Dale like Y comenta Si lo vas a utilizar O si ya lo estás Utilizando Cuéntanos Bye Hasta la próxima